Bienvenidos, formuleros, a este nuevo episodio de Fórmula Latina. Hoy vamos a hablar exclusivamente de Franco Colapinto. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Para los argentinos ha sido un fin de semana muy diferente, muy especial, con el debut de Franco. Y bueno, acá hay muchísima repercusión en esta zona del mundo. Algo que seguramente en los distintos países donde ustedes nos están mirando deben saber de qué se trata. Bueno, en México claramente, porque lo tienen allí a Checo y han tenido otros pilotos también. Y bueno, cuando en Colombia estuvo Montoya, o cuando en Venezuela ha estado Pastor, o bueno, los distintos referentes saben cómo se vive esto, ¿no? De tener un piloto allí en la máxima categoría del mundo. Ahora nos toca a los argentinos también sumarnos a todo esto sin tener todavía el panorama claro en el futuro, ¿no? El año que viene, pero disfrutando del presente y con un buen actuar, ¿no? De Franco, de acuerdo a lo que pidió el equipo y haciendo incluso hasta más de lo que uno tenía en mente que iba a poder ser su fin de semana de debut. Así que vamos a hablar de otras cosas también, por supuesto. La victoria de Ferrari en Monza, un evento impresionante como siempre, la pista llena de gente, sobre todo en el momento del podio, la situación de McLaren, la rivalidad entre sus pilotos, el vía libre de McLaren respecto a la pelea en pista. A ver quién está de acuerdo y quién no, de que esto sea así. Y muchas cosas más que fueron dándose, la situación de Red Bull, ¿no? Muchas cosas más que fueron dándose a lo largo del fin de semana. Así que, bueno, quería comenzar con esto porque, bueno, no se imaginarán que uno está todavía con la energía ahí alta de lo que se ha vivido en los últimos días. Una confirmación que llegó casi sobre el fin de semana de Monza y que seguimos disfrutando en este lado del mundo. Bueno, ¿cómo están, Chis? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estás? Voy a saludar a Cris y a nuestro hermano mexicano, Diego, que oficialmente ya fue bautizado por el Club Ferrari México, si no me equivoco. Que ya es mexicano. O sea, que se olvídense del acento colombiano y de todo lo que tenga que ver con Colombia porque Diego ya nos pertenece. Así que, neta, güey, bienvenido. Pero, a ver, Monza tiene esa característica especial que es su afición, ¿no? Es lo que... Cada gran premio tiene como que diversas características y nos gusta por diversas cosas, ¿no? Pero creo que Monza, además de, obviamente, lo que significa la velocidad, la pista como tal, ¿no? La catedral del templo de la velocidad. Bueno, los aficionados siempre son eso, algo especial que tienen, ¿no? Los tifos y la pasión, el pintar de rojo la pista en ese podio y más verlo con un piloto Ferrari, en este caso Charles Leclerc, que ha tenido la fortuna de este año ganar dos carreras, las más simbólicas que pudo haber tenido o que puede tener, ¿no? La de casa, Mónaco, además, ¿no? Porque no es cualquier casa, es el principado de Mónaco, y Monza con Ferrari. Entonces, creo que cualquier sueño cumplido lo está haciendo Leclerc. Obviamente falta el campeonato, pero bueno, ya ganó dos veces en Monza y ahora con esa victoria que tuvo en mayo en Mónaco, me parece que ha hecho algo espectacular para él, para su carrera, para todo lo que significa Ferrari. Y sobre todo con eso, ¿no? Con esa vibra de los tifosi, de estar ahí alentándolo, me parece que es la foto perfecta para cualquier piloto, para cualquier equipo y en cualquier fin de semana. Obviamente, pues sí, ya mencionaste todos los temas, los vamos a ir mencionando, pero sí menciono honorífica a Franco y lo que hizo, tuvo, me parece que un gran debut, bastante sólido. Por ahí escuchaba que Fernando Alonso dijo, ¿no? Que de haber sabido que era el que venía detrás de él, lo hubiera dejado pasar. Claro, obvio está, porque no había puntos de por medio. Igual no creo, ¿eh? Sí. No creo que lo hubiese dejado pasar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es eso, ¿no? El contagiarnos de la alegría de ver a un piloto de tu nacionalidad compitiendo en la máxima categoría. Así que, bueno, pues felicidades a Franco y que lo disfruten lo que sea, ¿no? O sea, este medio año, o si se le viene una oportunidad más adelante, que lo disfruten mucho todos los argentinos. Y el tema de McLaren, tengo muchas ganas de entrar en ese tema, porque está bueno, ¿eh? Ahora nos metemos, ahora nos metemos en ese tema y en otros tantos más. Bueno, Diego, tuviste la vivencia de estar ahí, y además de haber sido bautizado como mexicano. Contanos tu experiencia, ¿cómo la viviste? Che, pará, tengo que traer el mate, porque hay que hablar de Colapinto. O sea, ¿no eras mexicano? ¡Ah, pará de sí! O sea, no, no, ya no. O sea, Diego va así, como veleta. Ojo, tenés que hacer las cosas bien para que te podamos bautizar como argentino también, así que... Veinticinco nacionalidades. No, la verdad que un muy lindo fin de semana, chicos, formuleros. Un gusto saludarlos. Entonces, siempre Monza, bueno, creo que lo he dicho aquí, es, si no mi carrera favorita, una de mis favoritas. El ambiente que hay ahí, toda la historia, en ningún circuito de Fórmula 1. No he visto tantas carreras como este, que mantiene su esencia, ¿no? Ha tenido modificaciones aquí y allá, pero sigue siendo Monza, ¿no? No ha perdido ese carácter que lo hace un evento y una carrera desde diferentes ámbitos, muy, pero muy particular. Y que cuando gana Ferrari, pues, explota, ¿no? Es realmente algo que solo se puede, no se puede describir. Hay que vivirlo para entender lo que significa estar ahí cuando gana un piloto de la escudería Ferrari. Porque lo había vivido en 2000... Bueno, lo viví con Michael Schumacher, pero en esa época, digamos que no lo he disfrutado tanto, ¿no? Porque sí, se sentía mucho, pero en ese momento estaba yo siguiendo más para Colombia con Juan Pablo Montoya. Y, pues, aunque Montoya ganó dos veces en Monza, igual, en otras ocasiones, pues, tuvimos que ver a Schumacher y a Ferrari celebrar. Pero creo que con la explosión de popularidad de la Fórmula 1, esto es mucho más allá de lo que veíamos en esa época, por lo menos del recuerdo que yo tengo de unos 20 años atrás, ¿no? Y esa foto de Leclerc, el selfie que se hizo en el podio, fue la portada de varios diarios en Italia. Imagínate, un selfie es la portada de un diario. Porque es exactamente capturar la esencia de lo que significa ganar en Monza para un piloto de la escudería Ferrari. Es un mar rojo de gente infinito. No alcanza a saber dónde termina la gente. Y lo que transmitía allí la gente hasta el último instante, quería estar cerca de la celebración. Fue dos veces hasta el muro de Pitz Leclerc después de la carrera para saludar a la gente. Hizo como dos o tres celebraciones diferentes en el Pitz Lane. En la última se le rompió la caja donde se estaban tomando la foto. Estuvo hasta Leo el perro de Leclerc allí como protagonista. Todo el mundo tenía que ver con ello. Bueno, en realidad creo que ha sido una jornada para recordar. Y siempre que gana Ferrari de alguna manera gana la Fórmula 1, ¿no? Y si es en Monza o en Imola, pues mucho más. Pero Monza es el Gran Premio Italia. Imola pues tiene mucho y lo fue en el 81, si no me equivoco. Bueno, iniciando la década del 80, pero una única vez. Así que es realmente Monza la casa como tal de la escudería Ferrari. Y qué bien que lo hayan hecho de la forma en la que lo hicieron. Porque es una carrera en la que todos nos recordamos los memes que se han hecho en los últimos años de Ferrari, ¿no? De los miembros del Pit Wall con la estrategia de la degradación de los neumáticos. Bueno, todo eso fue perfecto en esta carrera. Manejaron todo de una forma en la que dejaron atrás esos dos talones de Aquiles que han sido como algo que ha estado allí todo el tiempo quitándoles posibilidades de conseguir mejores resultados. E incluso de meterse más en la lucha por títulos, ¿no? Pero qué bien por Ferrari, por el campeonato. Porque al final estamos hablando de un equipo Ferrari que está siendo de alguna forma protagonista. A ver, no se nos olvide que Leclerc es tercero en el Mundial y Ferrari tercero en el Mundial de Constructores. Y nos quedan todavía ocho carreras. Y si ellos continúan con este ritmo, a ver, ¿no? Pero pues un fin de semana es Ferrari, el otro fin de semana es Mercedes. Esta vez, Mercedes, bueno, esta vez Ferrari le quitó los puntos a McLaren, ¿no? Porque habría podido ser mayor el descuento. Si estuvieran uno o dos de los pilotos de McLaren, habría tocado el botón el equipo de Papaya para decirle a sus pilotos, por favor, invertimos, porque aquí hay una capacidad de descontar bastantes más puntos a Verstappen. No lo sabemos, pero es que ya no estaba la victoria en juego porque ya era de Leclerc. Y bueno, en realidad creo que estamos en un final de campeonato que cada fin de semana va a ser de no perdérselo porque nadie sabe quién va a tener el mejor coche cada fin de semana. Ni los propios equipos. Se lo preguntaban a Hamilton en el corralito del fin de semana y decía, es que es así, nosotros no sabemos. Ustedes nos preguntan, pero es como si nosotros supiéramos, pero nosotros llegamos y tampoco sabemos. Y a veces las cosas cambian de un día a otro en el mismo fin de semana y tampoco sabemos. Así de impredecible está siendo la Fórmula 1, no solamente para quienes estamos viéndola de alguna forma desde afuera, sino incluso para los propios protagonistas. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Que suceda eso. La verdad que ojalá que siga pasando en los próximos años también, cuando se genera esa incertidumbre de quién puede ganar, le pone un agregado, ¿no? Un extra a la Fórmula 1 que no lo tuvo muchos años a través de su época, siempre con algún equipo dominante, ¿no? Más allá de que en algunos momentos sí había libertad también para que ambos pilotos del equipo dominante puedan pelear por ese campeonato y entonces se hacía un poquito más entretenido. Ahora, al tener tantas posibilidades, bueno, obviamente que es algo que todos disfrutamos y experimentamos cada fin de semana. Ahora, era difícil, digamos, por como se estaban dando las cosas, que McLaren pierda el gran premio, ¿no? Por eso es que cobra mayor valor, por lo que vos decías, esta victoria de Ferrari. Esta decisión en el momento adecuado de apostar a solo una parada, pero además de tener un auto y a Leclerc, en este caso en particular, que pueda manejar el comportamiento del neumático de la manera correcta para poder llegar a cumplir con su objetivo, porque eso también hay que dárselo como mérito no solo al equipo y a la puesta a punto del auto, sino al piloto, porque es el que lo llevó hasta la bandera cuadro. Y especular con ese margen, que no fue muy amplio, pero que terminó resultándoles a favor. Había mucho tiempo de pérdida con una parada extra en la zona de boxes y esto quedó referenciado con este resultado final. Así que Ferrari adelante en Monza, Leclerc, pero además todo este contexto de que no eran los candidatos principales a quedarse con esta victoria, sino que era McLaren por todo lo que viene demostrando y volvió a demostrar en los tandas de entrenamientos, en la clasificación y también en parte de la carrera. Cuando en ese primer steam uno veía que estaba pasando lo mismo que venimos observando en otros grandes premios. Un arranque bastante parejo en las primeras vueltas con sus rivales principales y después de una determinada cantidad de vueltas, la balanza empieza a inclinarse a favor de McLaren, que no se cae, mientras los restantes sí se caían. Una tendencia que estamos viendo ya desde hace tiempo y que uno ya vislumbraba al comienzo que esto iba a inclinarse directamente hacia los autos de color naranja. Pero bueno, apareció este tema estratégico, apareció esta decisión de Ferrari y la victoria de Leclerc que le puso algo adicional a lo que todos queríamos que iba a pasar en el fin de semana. Así que bienvenido sea para Ferrari, que también es un empujón anímico para seguir evolucionando. Creo que todos, que Ferrari también hay metida en la discusión y no esporádicamente, sino que esto suceda siempre, que esté Ferrari, que esté McLaren, que esté Red Bull, que esté Mercedes y que los que puedan acercarse desde atrás, desde ya también se puedan sumar a esta disputa. Sería lo ideal, para una fórmula 1 ideal, que pocas veces hemos visto, pero queda poquito, parece que se están dando cosas que nos hacen disfrutar cada vez más. Así que creo que hago hincapié en eso, ¿no? En esa diferencia que marcó Ferrari sin ser el candidato principal para la victoria. Claro, es que fueron polos opuestos de lo que venían viviendo carreras atrás, ¿no? En la cuestión de la degradación sobre todo, ¿no? Que era el tema, uno de los temas principales. Incluso, creo que lo hablamos aquí el episodio pasado, pero Carlos Sáenz hacía mucha referencia a eso, ¿no? O sea, cuando no puedes manejar una carrera por la degradación de los neumáticos, entonces es cuando empiezan a fallar las estrategias y comienzas a tener todo este tipo de, a buscar herramientas para cómo solucionar no solo el degradado, sino sobrevivir, ¿no? En una carrera. En cambio, lo que vivieron este fin de semana, mientras la mayoría estaba sufriendo con el delantero izquierdo, que era el neumático que más degradó, ellos de alguna forma lo pudieron controlar haciendo solamente una parada, ¿no? A diferencia de todos que tuvieron que irse a dos paradas porque el desgaste era mayor. Entonces, ahí es donde me parece que cobra relevancia lo que está haciendo Ferrari, ¿no? Pasar de un auto que degradaba demasiado los neumáticos y que era esa palabra que, bueno, es algo que decía Diego, ¿no? El tendón de Aquiles, el talón de Aquiles, pasó a ser la característica que los benefició y que les dio la oportunidad de tener ese triunfo, ¿no? Si bien incluso en la carrera, ¿no? Comenzaban los mensajes de radio con Oscar, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Aguantas? ¿Puedes irte a una sola parada o lo vamos a hacer en dos? Y es cuando le dicen, es que uno de los neumáticos está muy dañado. Tenemos que, o sea, era un riesgo. A lo mejor ya, como decimos, bueno, con el diario del lunes, a lo mejor sí podía haber aguantado, pero en ese momento pues no lo veían viable. Entonces, cuando para Piastre en la 53, seguramente estaban esperando que Leclerc hiciera lo mismo, ¿no? O sea, que iba a responder con una parada porque, pues, todos iban como hacia la misma tendencia de ese desgaste en los neumáticos. Pero bueno, no sucedió así, se arriesgaron y pudieron llevarse esa victoria que, con referencia a lo que vimos la semana pasada en Países Bajos, donde ellos mismos estaban sorprendidos, ¿no? Se decían, a ver, sí hemos mejorado, pero no era como para estar en el podio, ¿no? No era para este resultado. Bueno, pues parece que han encontrado la solución y que pueden estar ahí peleando en las carreras que vienen. Y ojo a eso, porque sí, la pelea de la que más hablamos es McLaren-Red Bull, que ya es de ocho puntos de diferencia, ¿no? O sea, la cantidad de puntos que ha sumado este fin de semana McLaren, a diferencia de lo que son 34 puntos los que sumó los de Woking contra 12 de los de Milton Keynes, por supuesto que acercan y hacen esa diferencia, ¿no? Son seis carreras ya en las que McLaren ha sumado mucho más puntos que Red Bull, pero Ferrari también se está acercando. Y si Red Bull no logra salir de ese hoyo, ojo, porque también no solamente quedaría en el segundo, puede que alguien más salte en ese peldaño. Diego, algo de Ferrari antes de meternos con McLaren. Sí, estaba mirando aquí el puntaje. En el campeonato de pilotos, Leclerc está más cerca de Norris que lo que Norris está de Verstappen. ¿Ve? Bastante más. Y en el campeonato del mundo de constructores, Ferrari está ahí, o sea, 39 puntos atrás de Red Bull. A 39 de Red Bull y 31 de McLaren. Y ojo, ¿qué carreras vienen? Azerbaiyán, circuito Leclerc. El Gran Premio de Singapur. También. Ganó el año pasado, ¿quién? Y ha sido, siempre ha sido un circuito muy Ferrari. Muy Ferrari. Nice, ganó, ¿no? Bueno, y antes de eso estuvo una victoria de Vettel. Vettel lo ganó muchas veces. Un circuito, fue donde consiguió Vettel su última victoria en la Fórmula 1, en una carrera controvertida en la que Leclerc sintió en algún momento que no le dieron la victoria que se merecía. Le hicieron, si no me equivoco, un undercut literal desde el pitbull de Ferrari. Pero bueno, igual el equipo ganó. Bueno, esto no está dicho, ¿no? Todavía nos queda mucha tela que cortar en esta temporada. Sin mencionar las carreras sprint en las cuales pueden pasar cosas también y puede haber un swing de puntos importante, ¿no? Con lo cual, el que Ferrari esté ahí es una excelente noticia. Yo paso al tema rápidamente de McLaren porque creo que ya hemos hablado suficiente de Ferrari. Y estaba viendo, mientras ustedes comentaban también un poco lo que es el análisis ya con datos fríos que hace la Fórmula 1 después de la carrera. Y de acuerdo a sus datos de simulación, McLaren se equivocó. Y pese a la degradación que estaban teniendo, si Piastri hubiese continuado en pista sin parar, habría podido estar por delante del Eclen al final de la carrera. Pero se lo preguntaron y él dijo, no, no, olvídate, no llegamos. Ahí es más a juicio del piloto que es el que está sintiendo qué está haciendo el neumático o qué no está haciendo, ¿no? Pero es como que, Diego, perdón, que te interrumpa. Es como que cayeron muy de golpe en un momento como que lo que suele pasar con estos neumáticos, ¿no? Cuando empieza el deterioro es como que va en aumento muy rápido, ¿no? Y por eso la decisión tan pronta también con Norris de hacerlo entrar cuando parecía que tenía para girar más Norris en un momento. No, y es que ya estaba claro que otros estaban yendo a esas dos paradas, ¿no? Entonces, McLaren ya sabía desde antes de la carrera que iba a ser muy difícil. O sea, el propio viernes ellos aparentemente ya estaban más orientados hacia las dos paradas. La única parada estaba como una posibilidad, pero todo apuntaba más hacia que iban a ser dos paradas. ¿Qué pasa? Creo que también Ferrari en un momento se dio cuenta que la única forma de ganar la carrera era hacer algo diferente, ¿no? Ya cuando tú ves que empieza a perder diferencia Leclerc y que si para va a salir detrás de los pilotos de McLaren, pues ahí entiendes que no va a parar, ¿no? O que iba a ir a un stint mucho más corto al final y empujar a tope con el neumático, pero con el riesgo de que no logre adelantar y ganar la posición en pista, ¿no? Y yo creo que lo jugó muy bien Ferrari en ese sentido y se equivocó de alguna forma, o no optimizó más bien, no diría que se equivocó, sino que no optimizó su estrategia teniendo pues los factores en cuenta y la información que tenía en cada vuelta que iba avanzando la carrera, porque con el nuevo asfalto de Monza esto cambió por completo la historia y los datos, la base de datos que tienen los equipos, que todo entra dentro de las simulaciones de la estrategia, ¿no? Y cuando a ti te borran de un tajo todo esto porque ya el asfalto no es el mismo y el asfalto del viernes no era el mismo del domingo, entonces esto obliga a que los equipos tengan que de alguna forma basarse más en lo que está pasando durante la carrera que nunca y que el histórico pues tenga mucho menos valor, porque es un escenario que tenía muchos interrogantes, muchos desconocidos y que de alguna forma lo que hacían otros con los neumáticos cuando cambiaban estaba dándoles indicaciones, pero en últimas había que apoyarse en los pilotos para decidir y hay que decirlo, Piastri de nuevo está apenas en su segunda temporada en la Fórmula 1 y aparte aquí es donde yo creo que de alguna manera McLaren debió haber gestionado bastante más la lucha entre sus dos pilotos porque ese toma y dame de vueltas rápidas entre sus dos pilotos también porque era lucha abierta, entonces claro, pues empuja, empuja y si llegas, si puedes adelantarlo, adelántalo, como él te adelantó en la primera vuelta. Eso no ayudó, claro, porque son vueltas en las que tal vez habían podido gestionar un poco más el neumático y no lo hicieron porque estaba abierta la lucha entre ellos. Las papas y arroz. A ver, ¿creen que está bien o no está bien que les pongan...? Para, 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 para. Ahorita te digo, pero a ver, literal, McLaren está dando papaya, es una forma que tenemos en Colombia decir estás dando ventaja, ¿sí? Están dando papaya, ¿por qué? Porque si hubiesen tenido las cosas más gestionadas desde un tiempo atrás estaríamos tal vez hablando de otra cosa en el campeonato, no una gran diferencia, pero el campeonato no se gana en una carrera, se gana construyendo a lo largo del año y los puntos que perdiste aquí y allá luego son los que en la última te faltaron, no los que no conseguiste en la última carrera. Entonces, a ver, primera vuelta. Hay mucha discusión y yo se lo pregunté a ambos pilotos de McLaren si había ido más allá de lo que permiten esas papaya rules el adelantamiento de Piastri a Norris. Visto de buenas a primeras, pensé que sí, era la sensación que yo tenía, que era demasiado agresivo. También se lo pregunté a Zach Brown y me dijo, tenemos que hablarlo, como que él también tenía sus dudas. Viendo las cámaras a bordo, te digo, no. O sea, Norris frenó muy temprano en la segunda chicana, pero muy temprano. Y claro, Piastri iba lanzado por fuera, el frenó donde él pensó que podía frenar sin hacer nada excesivamente arriesgado. Y hubo espacio para los dos, que casi lo pierde Norris. Bueno, es problema de Norris, no de Piastri. Entonces, cuando tú tienes un piloto que sigue teniendo estos fallos en la primera vuelta, ¿te las juegas con él para el Mundial? Sí, hay una diferencia grande entre los dos pilotos de McLaren en el Mundial de Pilotos, ¿no? Pero creo que aquí hay muchas cosas en juego. Recordemos quién maneja la carrera de Oscar Piastri. Mark Webber, ¿no? Mark Webber era piloto de Red Bull y de repente llegó un tal Sebastian Vettel, se agarraron a golpes y de un día para otro él era el número dos del equipo y así se quedó para siempre. Es muy temprano en este ciclo de McLaren en el que están cada vez más cerca de ser un equipo que puede aspirar a ganar los títulos desde que arranca la temporada. Este año no estaban en esa situación, pero poco a poco están convirtiéndose en eso de cara al próximo año y a temporadas futuras. Y claro, Piastri no quiere de repente desde ya ser el número dos del equipo, obvio. Y tiene una mentalidad ganadora que, no sé, en ciertos aspectos, si tú sumas a los dos pilotos, bien. Pero hay ciertas deficiencias en Norris en este momento de su carrera, aspectos en los que se ve más fuerte a mi modo de ver Piastri. Y viceversa, hay otros en los que Piastri no es tan fuerte y Norris, pienso yo sobre todo por su experiencia, está mejor y también la velocidad de Norris es indegable. Ha hecho la pole en tres de las últimas cuatro carreras y eso no se lo puede quitar nadie. Y es una muestra de su talento, de su velocidad, de lo que es capaz de conseguir en una vuelta y colocar todo junto, que tampoco es nada fácil en la Fórmula 1 cuando estás corriendo al frente. Entonces, ¿qué haces? Yo creo que para que el equipo te dé ese apoyo y te diga, tú eres el número uno, tienes que ganártelo. Es lo que nos ha hecho Andrea Estela todo el tiempo y pienso que Norris todavía no ha hecho suficiente para ganárselo. Tiene la experiencia de más años en la Fórmula 1, de más años con McLaren, porque él está con McLaren desde antes de llegar a la Fórmula 1 y su carrera fue llevada por Zac Brown, pero igual, creo que lo hacen bien porque a mi modo de ver es parte del crecimiento que necesita Norris de encontrar esas cosas que todavía no ha encontrado, sea un aspecto mental o no lo sé, o una combinación de mental y técnico, no sé, pero el caso es que todavía no lo tiene y nuevamente perdió el liderato de la carrera en la primera vuelta contra su compañero de equipo y repito, como yo lo vi, por frenar demasiado temprano, por no ser tal vez suficientemente agresivo, no sé si no sentía el auto como para frenar más allá, pero no creo que Piastri haya sido excesivamente agresivo en esa maniobra. Las siete veces que Lando ha estado ahí adelante, las siete ha perdido en la primera curva, o sea, no ha habido una, no ha completado una primera vuelta, no ha completado una primera vuelta. Es un antecedente grave, ¿no?, para esta altura de los acontecimientos. Ahora, yo entiendo, mirándolo desde afuera, que puede ser un año en el que McLaren esté utilizando lo que pasa en la pista y esto de liberar a sus pilotos para justamente definir, a ver, bueno, quién va a ocupar cada lugar en el futuro, ¿no?, por un lado va eso, por otro lado va, ¿cuál es el principal interés de un equipo? ¿Ganar qué campeonato? El de constructores, ahí está el dinero, ¿no?, y ese objetivo de a poquito lo van logrando, están muy cerca, yo te diría que ya hay una tendencia bastante clara de cómo están las cosas. Yo te digo que lo van a ganar. Claro. Sí, por eso, por eso, están más para ganar lo que para perder. Ahora es ver quién va a quedar en segundo, ahora el tema es ese, quién va a quedar en segundo. Por eso, está McLaren para ir a buscar el campeonato de constructores, para ir a quedarse con el premio mayor, digamos, económico, en este aspecto, y está en la situación la de, bueno, vía libre, de acá a fin de año, veremos quién de los dos se destaca, ¿no? hoy, hoy la diferencia en el campeonato de pilotos claramente la tiene Norris, ¿no? Más allá de que si tomamos la referencia de las últimas, de los últimos grandes premios y de unos cuantos para atrás, el que está mejor posicionado es Piastri respecto de Lando en cuanto a la cantidad de puntos sumados, lo igualó y hasta lo supera en un margen, ¿no? Si esta es la tendencia hasta fin de año, veremos cómo sigue todo, pero creo que están evaluando un poco todas estas cosas y aprovechando el año para ver qué es lo que pasa, ¿no? Sin estar obsesionados por quitarle el campeonato de pilotos a Verstappen, que es algo que puede ser, pero el margen es muy amplio, están más pendientes, me parece, de lo que pueda llegar a pasar entre sus pilotos. Mientras tanto, sí, el objetivo, ganemos el de constructores, ahí no se vayan a chocar, no se autoeliminen, que puede pasar en cualquier momento, porque el objetivo es quedarse con el campeonato de constructores. Pero es que, a ver, hace dos carreras, o sea, todavía en la pausa de verano decíamos el de pilotos sí está ahí a la vista, pero no lo habíamos tanto porque de alguna forma la ventaja de Max era más amplia, ¿no? Pero, y les pregunto, que es lo que decía yo, la pregunta que les quería hacer hace rato, si Red Bull, vamos a, obviamente todo esto es imaginario, ¿no? Porque a lo mejor mañana Red Bull encuentra su problema, lo soluciona y ya está en la pelea de nuevo, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa. Si Red Bull continúa con sus problemas, si la suma de puntos continúa siendo de tres, de cuatro puntitos, ¿no? O sea, cinco puntitos, ¿no? Por carrera, o sea, pensando en Max, ¿no? Ya el de constructores ya tenemos aparte pensando en Max. Y Lando sigue sumando de dieciocho, de veinticinco, de quince, y Piasti, lo mismo, o sea, yo quiero entender que McLaren va a abrir los ojos y va a decir, oye, no solo es el de constructores, el de los pilotos también lo tenemos a la mano. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces como McLaren? Entonces, empiezas a implementar las órdenes de equipo y tus pilotos, más allá de jugar como equipo, empiezan a ser rivales, o sea, realmente ya son, son, son rivales en esta situación y en el contexto que ya sabemos, ¿no? Oscar, ese piloto que ha ganado todo en las categorías menores, que es un gran talento, que obviamente tiene el hambre y sede triunfo y que llega en el mejor momento de McLaren, o un Lando que lleva toda la historia con McLaren, que también ha sido nombrado este niño prodigio por toda la prensa británica y que a lo mejor en este momento tiene la mayor cantidad de puntos, el que más se acerca a Max, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces tú como McLaren con esto? Empiezas las órdenes de equipo, te vas hacia un lado o lo dejas a la suerte y pues mira, si lo perdemos, lo perdemos y que se lo lleve Leclerc, ¿no? Voy a poner por, ¿no? Jugar en este contexto. ¿Qué haces? O sea, para mí, creo que se están tardando un poco ya en tomar la decisión. O sea, creo que ya hace varias carreras que tendrían que haber se hubieran sentado y que hubieran dicho, a ver, así va a ser la situación, ¿no? En Hungría. En Hungría. En Hungría fue el punto de inflexión donde tuvieron la oportunidad de decir, vamos con Norris o seguimos las papaya rules. Claro. Y decidieron seguir las papaya rules. Entonces, ahí ya quedó claro cuál era el, digamos, la filosofía y hasta ahora pues no han tenido algo tan claro sobre la mesa como para verse forzados a presionar el botón ahora sí. Yo pensé que iba a ser este fin de semana porque, claro, tú mirabas la formación de salida y si ese era el resultado de la carrera, le iba a descontar 19 puntos en el campeonato Lando Norris a Max Verstappen. 19. ¿Sí? O sea, se iban a quedar en 51 falta de 8 carreras. Ahí ya estamos hablando de otra cosa muy diferente. Se ha quedado en 8 puntos por segunda carrera consecutiva y lo hablábamos la semana pasada. De 8 en 8 en las últimas 9 carreras le descuenta 72 y hay 70 a diferencia sin contar carreras sprint y vueltas rápidas. O sea, todavía va digamoslo haciendo el descuento necesario pero desaprovechando la posibilidad de haber hecho uno bastante mayor. En Hungría primero y segundo este fin de semana. Sí, absolutamente. Bueno, habrá que ver que todavía queda mucho camino por recorrer. Son 8 grandes premios circuitos muy diferentes y veremos la performance de cada uno. ¿Qué hago? ¿Sigo con Red Bull o me sigo aguantando la ansiedad de hablar de lo que yo quiero hablar? Vos querés hablar yo sé que dale, che. Vamos, dale, 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 de franco y luego ya vamos con Red Bull. coche. Bueno, ustedes darán su opinión, su punto de vista. Yo tomo no solamente mi opinión de lo que uno percibe acá y de lo que siente acá estando en la Argentina y demás y de todo lo que lo vea tratando de ser lo más objetivo posible. Obviamente creo que ha sido un muy buen comienzo para Franco en una clasificación que hay que reconocer pudo ser mejor porque en el momento de mejorar su vuelta y en su intento de pasar a la Q2 que pudo ser tranquilamente por como estaban dándose las cosas cometió ese error en Lesmo 2 y así perdió la chance de seguir avanzando en la clasificación y quedó ya establecido su puesto 18 para la alargada pero después una carrera con una estrategia parecida a la de Ferrari de una sola parada para los dos Williams y yo tenía digamos no tanta expectativa en cuanto a cómo se iba a manejar Franco con el desconocimiento que tenía sobre los neumáticos a la hora de correr un gran premio completo y más con todo lo que estaban viviendo equipos incluso importantes en el momento de la carrera pero lo pudo manejar muy bien con mucha ayuda de su ingeniero con un auto que funcionó bien que sabíamos que Williams en Monza podía destacarse un poco más de lo que a veces sucede en otro tipo de circuitos volvió a suceder esto y Franco largando décimo octavo pudo llegar en la pista hasta el puesto 13 después con la penalización a Richardo escaló al dudodécimo lugar y es un premio enorme me parece a mí por cómo él manejó la carrera por no cometer ningún error por la poca experiencia que tiene y por todos los elogios que también fue recibiendo no solo del público que es obvio es evidente de sus fans y de los fans y seguidores desde la Argentina sino de su mismo entorno del propio James Bowles de los ingenieros de gente conocedora del tema que elogió el comportamiento de Franco y cómo manejó la carrera además de su personalidad muy agradable el propio Diego lo puede manifestar y de ser muchas veces el último que se quede hablando en el corralito porque sus respuestas son extensas y le da lugar a todos para poder hablar de distintas cuestiones a pesar de que esto está recién empezando para él pero me parece que ha sido un fin de semana que se cierra con una sensación muy agradable con algunos dolores en la espalda que él manifestaba y que tendrá que trabajar para circuitos más complicados que vienen ahora al camino te lo decía Fernando Alonso Diego lo escuché en la nota que tendrá que trabajar mucho para Singapur no sufrir el tema físico que es mucho más exigente veremos que puede llegar a pasar en Bakú pero súper positivo lo de Franco Colapinto es un chico que tiene mucho futuro ojalá que no solo sea lo que queda este año como posibilidad para él dentro de la Fórmula 1 que se abra alguna ventana que se abra alguna puerta para que pueda continuar y demostrar todo el talento que tiene la verdad yo como argentino y como seguidor de la Fórmula 1 súper conforme pero avalado por lo que me llega también de otros lugares que son más objetivos que yo en este punto en particular al día de hoy no sé cómo lo vieron ustedes a ver Diego tú que estuviste ahí no la verdad muy muy bien yo creo que a ver lo primero Franco pues ya había tenido esta primera práctica libre en la cual tuvo su primer contacto digamos lo importante con la prensa de la Fórmula 1 pero era diferente porque era pues con algunos pocos periodistas interesados en escuchar de él después de que hizo un muy buen trabajo en Silverstone en esa primera práctica libre creo que dejó una muy buena impresión de todos los pilotos que han hecho primera práctica libre este año de lejos había sido hasta ese punto Franco el que más había impresionado y eso lo lo percibías un poco en lo que bueno me preguntaban a mí en el pado que en lo que luego leía que habían escrito periodistas de diferentes países sobre lo que él había hecho las reacciones que habíamos tomado de gente del equipo como James House pero claro este fin de semana ya era otra cosa muy diferente el corralito en los jueves ahora que es el primer día de actividad en pista para los pilotos fuera de pilotar ahora tiene un formato en el cual hay que colocarse en fila para hacer unas preguntas te permiten una una contrapregunta tal vez pero es una por por broadcaster por televisión y por lo general los pilotos de la segunda mitad de la parrilla no tienen mucha fila incluso a veces cuando había algún cambio repentino pues algo pero hubo periodistas que se quedaron sin poder hacerle pregunta a Franco porque la fila iba más larga que el tiempo que tenía disponible tienen unos 10 minutos para las televisiones y luego tienen que ir a hablar con la prensa escrita y en ambos encuentros había mucha gente ahí preguntando y creo que la forma en que Franco enfrentó todo esto fue muy positiva porque empatizó mucho con la prensa en todo sentido con los periodistas de todos los países habló en italiano bueno habrán visto que en redes se hizo viral su contacto con Cristin la periodista de Dazón que nos acompaña ahí en el corralito y creo que todo eso es muy bueno cuando tú aterrizas en la fórmula 1 es bueno hacerte amigos porque no sabes en qué momento eso pueda ser importante y seguro que Franco tendrá días difíciles en los cuales las relaciones que construya también con la prensa con los periodistas de alguna manera le den la oportunidad de mostrar su lado de las cosas y que esos periodistas sean más objetivos a la hora de juzgarlo porque se castiga muy fácilmente de algunos sectores de la fórmula 1 a los pilotos sin ir mucho a los hechos sino simplemente mirando lo que pasó hablando con el uno y el otro y a veces desafortunadamente siguiendo alguna agenda pero creo que desde ese punto de vista el jueves me gustó mucho como Franco afrontó todo esto y creo que todo el fin de semana habló bastante muchos pilotos cuando llegan a la fórmula 1 y lo he visto con muchos de los que han llegado recientemente como que están entrenados pero hablan muy poco porque no quieren decir nada que sea que se salga de lo que el equipo le dijo que podía decir nada que corre al riesgo de que se meta en un bosque del cual no pueda salir pero Franco habló tranquilo como es él realmente creo que eso lo aprecia la prensa internacional y creo que también ha tenido el reconocimiento por la carrera que hizo hoy día por el fin de semana que hizo la clasificación obvio no fue óptima pero pues era su primera clasificación en la fórmula 1 entonces creo que allí hay que darle todavía el tiempo vimos lo que pasó con Antonelli en la práctica libre que en su segunda vuelta rápida de la sesión ya quería batir el récord de pista y acabó contra la barrera algo realmente difícil de gestionar y que creo que en algún momento le costó a Toto Wolf enfrentar luego la prensa porque ese día después de la práctica libre estaba en la rueda de prensa de FIA y le tocó responder una cantidad de preguntas incómodas en torno a esto Franco hizo el trabajo tranquilo si hubiese podido ir más rápido habría podido estar en la Q2 mínimo quién sabe si en la Q3 porque en la última práctica libre estuvo top 10 y ahí ya como que se veía que había posibilidades pero bueno había que arrancar de algún lugar yo se lo dije así el sábado había que empezar de algún punto no se sabía cuál era pero eso dio pie para que luego fuera el piloto que mejor remontó durante la carrera que lo hiciera parte usando una estrategia que era la más difícil de ejecutar la de una parada por todo lo que hemos hablado antes y con suficiente ritmo y holgura en la gestión de los neumáticos para en la última vuelta marcar su mejor de la carrera que Alex Albon hizo exactamente lo mismo y no fue tan rápido como Franco en esa última vuelta ¿no? los datos de la Fórmula 1 en frío después de la carrera revelan que si Franco hubiese calificado o si hubiese salido donde debería por el ritmo que había mostrado previa a la clasificación habría acabado en los puntos en su debut en la Fórmula 1 sin necesidad de retiros ni nada raro de los cuatro pilotos de los dos pilotos de cada uno de los cuatro equipos de punta ¿no? y por momentos tuvo mejor ritmo en la carrera que Alex Albon obviamente en algunos momentos quiso seguramente ser prevenido en esto de la gestión de los neumáticos y así tenía que ser ¿no? porque si se pasaba de calidad en ese sentido pues iba a castigar la estrategia no iba a poderla ejecutar esa única parada que fue clave para poder impulsarse en esas posiciones para acabar en ese duodécimo lugar más allá de la sanción a Richardo que lo promovió en un lugar entonces yo creo que ha sido un debut que lo único que necesitaba hacer desde mi punto de vista era tener un ritmo razonable y completar las 53 vueltas y creo que ha hecho bastante más que eso sabe que tiene no una oportunidad como le pasó a Debris hace unos años sino que son nueve oportunidades ya está la primera era un circuito conocido las otras serán en circuitos que no conocen algunos será fin de semana sprint ni tendrá una sola práctica libre y va a ser más complicado así que todo eso habrá que tener en cuenta ahora de juzgarlo pero creo que lo que mostró en Monza ha sido muy positivo desde todo punto de vista y me alegra por Argentina que ha tenido que esperar 23 años para tener su vigésimo tercer piloto en la parrilla de la Fórmula 1 yo ya nada más para no agregar mucho más porque ya ya lo dijeron todo pero sí me parece que fue un manejo bastante sólido cauto pero agresivo a la vez sin permitir mayores errores que sí obviamente lo que ya mencionaban de la clasificación pero lo cerraría en positivo porque además no es fácil llegar a media temporada si bien es una pista que ya conocía y demás pero no debe ser fácil es como llegar a la escuela a la mitad del año cuando ya todo está avanzando ya todos tienen sus grupitos de amigos los maestros y demás bueno pues igual es lo mismo o sea llegar adaptarte con un equipo de ingenieros nuevo directo a una a una carrera sin previa práctica no me refiero a prácticas libres sino prácticas de tener no sé pretemporada charlas este trabajo en el simulador o sea como que todo lo previo que lleva un piloto de preparación para cuando va a llegar a un equipo nuevo o no en en fórmula uno ¿no? entonces el anuncio fue pocos días antes de de que ocurriera este gran premio entonces todo ¿no? lo vimos incluso el las pláticas lo que por lo menos lo que se vio en redes sociales porque seguramente que hubieron más al interior el el hablar con el equipo y el decirle a ver yo entiendo que todos llevan mucho tiempo trabajando para Logan pero bueno pues hoy me llega esta oportunidad pues no es que sea mi culpa ¿no? o sea como tratando de justificar el hecho de de por qué él está ahí con una gran oportunidad que por supuesto no es su culpa ¿no? le llega en en un momento a consecuencia de lo que no hizo o o le falló a Logan Sargent pero me parece que también llega un equipo que lo va a cobijar bien que lo va a aceptar bien ¿no? porque también es un equipo que o es un equipo que está buscando justo eso los resultados está buscando carreras sin tantos problemas en donde puedan continuar con ese desarrollo del auto ¿no? porque si tienen a Alex que les da bastante referencias Alex es un muy buen piloto y lo ha demostrado en cómo ha sacado a Williams adelante pero también necesitan del segundo auto que les dé más información y creo que en Franco van a encontrar a ese piloto por lo menos en estas nueve carreras restantes así que bueno pues me uno a la felicitación y al buen trabajo que hizo Franco ojo si vienen carreras más complicadas carreras que no conoce circuitos callejeros que son bastante complejos donde seguramente tendrá que ser un poco más cauto pero aún con ese colmillo que lo caracteriza para poder salir a flote y seguir con la buena con buenos resultados ¿no? y una buena impresión que es importante para que vean un poco lo que fue la vorágine de estos últimos días hace una semana él estaba sentado probando el simulador de la Fórmula 2 ¿no? y de repente lo llamaron le dijeron no, no anda a probar el simulador de la Fórmula 1 ¿no? y metió ahí una buena cantidad de horas que lo hizo muy bien y bueno ya se fue preparando su fin de semana de Fórmula 1 pero fue una cosa de pocos días que a los 21 años hay que saber afrontar también ¿no? más allá de que son chicos que desde jovencitos están lidiando un poco con todo esto de ese mundo tan competitivo pero bueno que sigan por el buen camino y acá acompañándolo con mucha fuerza desde la Argentina mucha gente viendo a ver a qué carrera puede ir para apoyarlo imagínese que Brasil va a ser una locura con muchos argentinos ahí dando vueltas están peleando ahí para sacar los pasajes así que bueno va a ser una una verdadera locura ya llega el momento hablaremos de eso tema Red Bull si les parece chicos dando vuelta a la página y para ir ya cerrando este episodio ¿cómo? ¿vos pusiste a Franco antes de Red Bull? che bueno me parece que Red Bull y Mercedes así que lo merece no manches no manches no manches bueno ¿qué está pasando con Red Bull aparte cuántas veces empezamos hablando de Checo y acá no lo ponen sobre la mesa una vez que arranco hablando de un argentino que debutan la Fórmula 1 ya me lo requirí viejo che vos regaste todo el mate apenas empezamos la conversa no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? está complicado está complicado entiendo yo que saben qué es el problema del auto ¿no? o sea saben qué es lo que está fallando yo no entiendo pero no saben cómo resolverlo ¿no? por lo que por lo que dicen por lo que o por lo menos Checo que es como más lo ha explicado un poquito más ¿no? porque Max ha dicho como de no entiendo teníamos un auto perfecto y ahora es un monstruo ¿no? pero y sí eso es eso ¿no? como que saben cuál es el problema pero no encuentran la solución para ello ¿no? dicen lo que se están tardando y lo que está provocando este y es que ni siquiera es que yo te diga es que es un bajón los demás se han estado mejorando tanto y han encontrado mejores soluciones que que parece que que Red Bull va va cayendo pero simplemente es como que está está estancado ¿no? y no encuentran tampoco un buen balance que les permita por lo menos pelear las posiciones ¿no? se han quejado mucho de ese tema o sea que Max dice es que no logro conectar con el auto de ninguna forma que es lo que a Max lo hacía grande ¿no? la conexión que tenía con el auto y el cómo lo podía manejar el cómo llevaba el auto al límite el cómo sabía perfecto cómo se comportaba en cada una de las curvas en cada recta en cómo se aproximaba a los bordillos en todo y ahora es ese monstruo que no logra controlar y que no sabe de qué forma moverlo ¿no? o sea ni en la parte delantera ni en la parte trasera no logra esa conexión con con su con su auto yo te diría yo te diría que o sea después de haber hablado con él antes del fin de semana y después lo que lo que me queda a mí de sensación es que a ver él sí puede llevarlo pero el problema es que cuando cree que está el coche de repente no está y cuando parece que no está de repente sí está es como que hay un interruptor ahí que no por eso que no conecta que sea el famoso de los frenos de la frenada simétrica no creo que sea ese pero hay algo ahí que que ese a ver cómo explicas y esto de buena fuente después de la clasificación Red Red Bull no entendía cómo es posible que Max salga a la Q2 con neumáticos usados al final haga 1.19.6 y luego coloque dos juegos de neumáticos nuevos y no pueda bajar de 1.20 eso no tiene ninguna lógica cuando todos mejoraron y Max no pudo y dijo en la radio no entiendo se fue el agarre y el coche pasó de subvirar a sobrevirar y la pista no es que haya cambiado tanto y bueno y cambió igual para todos si cambió de la Q2 a la Q3 y de repente es que no no encontró esa velocidad que parecía que tenía y el que mejor siempre se adaptaba a esos cambios era Max justamente y arrancó el fin de semana con la mejor el mejor tiempo de la primera práctica libre y ahora o sea Checo también lo dijo después estamos yo estaba en este barco ya desde hace varias carreras y ahora de repente Max está en el mismo barco de ver como estos cambios de balance de repente aparecen de la nada y te quitan toda la confianza para atacar porque no sabes si el auto está o no está si va a subir o va a sobrevirar es la confianza cuando uno pasa cuando pasa eso que vos describís el tema es la confianza que perdés exacto y entonces claro pues uno dice si no saben qué pasa pero no saben cómo solucionarlo es como decir bueno soy pobre pero no sé cómo salir del problema entonces claro el mismo marco dice hasta Austin podremos ver tal vez alguna mejora porque es que a ver esto no es como que si saben cuál es el problema y están ya fabricando piezas y mejoras y van a cambiar todo el piso no sé qué vayan a hacer exactamente pero seguramente va a haber cambios grandes no creo que sea una solución de una bala mágica que va a arreglar todo esto probablemente va a requerir ciertas revisiones en aspectos del coche que se han visto claramente como talón de Aquiles ya en varias ocasiones pero que en Monza como que se quedaron mucho más expuestos porque ha sido el peor fin de semana competitivamente hablando diría yo de lo que va de la temporada una especie de Singapur del año pasado pero sin consecuencias tal vez tan tan nefastas aunque en ese momento era como un evento aislado dentro de una temporada de completo dominio de Red Bull aquí es como que se viene cayendo se viene cayendo la estantería y aquí se cayeron bastantes libros entonces ese es muy complicado para para el equipo porque aparte un poco hablando con Max él ya hizo hizo cambio de chip o sea se lo preguntaba el jueves y él está adaptado a la nueva realidad pero es una nueva realidad que está resultando desmotivante para él y en la radio también de nuevo han tenido un toque de atención al equipo eso de que la gente en el fondo que que tal que esté atenta que pilas era porque aparentemente no le estaban dando la información que necesitaba de mover ciertos switches en el volante para mitigar un problema que estaba teniendo con la batería o sea no le estaban anticipando qué hacer sino que él tenía que ir a preguntarles qué tenía que hacer y normalmente debería si el equipo estuviera fino según lo que él decía anticiparse a que él le pidiera las cosas y darle las herramientas previamente para poder ir más al ataque entonces no es solamente el coche hay más cosas hay diversos aspectos que en este momento no están yendo como estábamos acostumbrados hasta hace pocos meses con Red Bull y sí ojalá que lo que dice Helmut Marco pues sea así que a partir de la temporada americana veamos de nuevo un Red Bull en capacidad de pelear al frente porque Max nos lo dijo en el micrófono ayer si esto sigue así vamos a perder ambos mundiales bueno buena frase para cerrar el tema Red Bull no sé si querías agregar algo de Mercedes pendiente después bueno del golpe digamos del fin de semana de Kimi Antonelli la cara de Russell la sonrisa a pesar de todo de Toto Wolf porque bueno sabía lo que venía que era la confirmación de este jovencito de 18 años para sumarse al equipo el próximo año como compañero justamente de Russell y bueno ver si Mercedes puede estar también prendido allí en la pelea en lo que queda del campeonato porque por momentos realmente si aparecen y por momentos también es como que se desinflan pero bueno están ahí si dicen que y se ve que mejoraron en cuestión de ritmo a diferencia de lo que vieron en Sambor pero no lo suficiente como para estar peleando como lo hicieron antes de las vacaciones me quedé muy grabada con escuchando a Luis después de la clasificación muy duro con él echándose la culpa de de la clasificación o sea decía a ver terminé sexto cuando podía haber estado perfectamente en primera fila ¿no? incluso por ahí en alguno dijo ojalá que Kimi sí lo pueda hacer porque yo no estoy este lográndolo ¿no? de ser un gran clasificador y un gran piloto a decir eso ¿no? estaba bastante molesto porque tuvo un par de errores que no le permitieron hacer una vuelta perfecta y llevar al Mercedes al lugar en donde donde él creía que podía estar ¿no? bueno George quedó tercero y él quedó en sexto entonces era también yo creo que un poco de enojo de ver que su compañero sí lo lo había logrado pero bueno al final al día siguiente el domingo tampoco creo que que una buena clasificación lo hubiera ayudado a tener un mejor resultado porque bueno lo vimos ¿no? era infinitamente mejor el ritmo de carrera de McLaren y de Ferrari a comparación de lo que de lo que tenía Mercedes pero sí justo es eso tienen como destellos a momentos de fin de semana y a la hora de la verdad como sucedió el fin de semana pasado en en Sandburg se caen en carrera ¿no? entonces bastante trabajo el que tienen que hacer en Brackley para entender qué es lo que ha sucedido y el por qué aunado a la degradación de neumáticos porque también están sufriendo bastante con ese tema ¿no? incluso y volviendo un poco también a Sandburg se acuerdan que hasta una parada extra ¿no? hizo por ahí George para ver si lograban mejorar y y entran en este círculo de no entender qué es lo que está pasando con con el auto más en neumático para poder tener una buena una buena carrera bueno la gente de Mercedes dirá que no pero yo lo pongo sobre la mesa el accidente de Antonelli es no tener información en la primera práctica libre y tener menos de la mitad de la información de uno de los coches en la segunda práctica libre que es la más relevante del fin de semana claro porque tú bastante tiempo fuera George sí también claro bueno decisiones que se toman que para mí estaban planificadas también ¿no? incluso de hasta desde el marketing de de hacer un buen papel en su tanda de hacer una buena vuelta un buen tiempo de vuelta en este caso Antonelli que no salió pero si salía un buen tiempo de vuelta una buena ubicación y un anuncio posterior como confirmación para el año próximo como que cerraba todo ¿no? pero bueno no salió por lo menos los italianos pueden estar felices más felices aún de que van a tener ya un piloto italiano ¿no? porque desde Giovinazzi que no tenían a un piloto italiano por supuesto eso suma un montón y aparte como venían tanto con Kimi 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 Antonelli apareció el Kimi el Kimi original como diciendo ojo que Kimi soy yo ¿no? bueno bueno chicos nos vemos en respondemos sus preguntas ¿no? en la semana es correcto así que bueno muchas gracias por la compañía a todos espero que la hayan pasado bien esperamos sus comentarios y bueno nos vemos el jueves chau y Forza Ferrari Club México carnales hermano jajaja fórmula latina fórmula latina